¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a jugar este querido azul, este amigazo azul que tenemos aquí, sí. Se llama Blue, el de los Rainbow Friends, pero esta vez es el guardia de la cárcel, chicos. ¡No! ¿Cómo así que es el guardia de la cárcel? Pues sí, es el guardia de la cárcel y tenemos que escapar aquí de este señor Rainbow Friends. ¡Uy! Está bien, está como de Halloween. ¿Por qué? Si entramos a Navidad, ¿por qué esto está de Halloween? Mírenlo, ahí está, ahí está. ¿Sí lo ven, chicos? Esperen, 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 ya los veo. ¡Oh, por Dios! Dice que no hay escape. ¡Oh, por Dios! Bueno. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Miren a Mr. Beats! ¡What! Ahí está Mr. Beats. ¡Oh! Y ahí es que está Herobrine, se llama, el de Minecraft. ¡Oh, por Dios! Está Pikachu, Batman, el de los Paw Patrol y otro moradito que no me acuerdo del nombre. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Y aquí está Pony. ¡Oh! ¡Miren, chicos! ¡Está Pony! Y está, eh... ¿un impostor de Sonic? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, porque no se parece a Sonic. Tiene solamente él como el disfraz. ¡Ok! Bueno, vamos a intentar salir lo más rápido posible de esto, porque queremos ir a esta aventura. ¡Denme permiso! ¡Uy! Ese pelotocino no me quería dar permiso. Ok, vamos por aquí. Perfecto. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Chao! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Miren! ¡What! ¡A Goku! ¡Uh! ¡What! Y este personaje que no me acuerdo tampoco cómo se llama. ¡What! ¡It's tan excelente! ¡What! ¡Los Rainbow Friends! ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Están súper geniales! Ok, vamos a estar saltando por acá. Vamos a ver. ¡Uh! Un diente, dos dientes. Esto está extraño. Miren, esto está de Halloween. Halloween Edition. ¡Oh! ¡Por Dios! Como que se quedaron atrapados. ¡Ay! Se quedaron atrapados en esta época, ¿no creen? ¡Oh, no! ¡Oh! Por eso deben estar furiosos y por eso me quieren atrapar. Pero bueno, vamos a tratar de salir de aquí lo más rápido posible. ¡Y! ¡Naruto! ¡Uh! ¡Tenemos a Naruto! ¡No! Esto está súper genial. Bueno, primero saca el botón. ¡Perfecto! Ahí le ayudamos a ver el pelotocino. ¡Uy! ¡Eso! ¡Salta! ¡Uy! ¡No! Es que está complicado. Yo no soy tan diestro en esto. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Ay! Casi me caigo. ¡Uy! ¡Ay! ¡No! No se agarró. Dame permiso, pelotocino. ¡Uy! Está complicado. ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Lo lo logramos! ¡Lo logramos, chicos! ¡What! ¡Miren estos! Ahí está Mario Bros. también. ¡What! ¡Ahí está Freddy! Y aquí está. ¿Cómo es que se llama este? ¡Scooby-Doo! Esos nombres se me olvidan, chicos. Es que apenas soy malo para los nombres. ¡Ay! ¡Me caí! Ok, ok. ¡What! ¡Acá hay más! ¡What! ¡Miren! ¡What! ¡Miren esto! ¡Spider-Man! Esto es como un Sonic amarillo. ¡Acá hay más, chicos! ¡Los Paw Patrol toditos! ¡Está Sonic! ¡Está! ¡Ay! ¡Miren! Este es... ¿Cómo es que se llama este? El Subway Surfer. El del Subway Surfer. Está Mickey Mouse. No, está súper bonito. ¡Oh! ¡Miren! Está ese pitufo... Ongi pitufo. ¡Oh! ¡Horrible! ¡Oh! ¡Miren esto! Está la Tortuga Ninja. Está Superman. Está el Joker. ¡Oh! ¡Doble cara! ¡Horrible! ¡Miren eso! ¡Uy! ¡Está enojado este Sonic naranja! Sonic negro. ¡Oh! ¡Huggy-Huggy! ¡Qué lindo! Ok, ok. Y este... Luigi. ¡Sí! Creo que es Luigi. ¡Ja, ja, ja! ¡Está Thor! ¿Y este quién es? ¡Ay! ¡Agata! No, Agata. ¿Sí se llamaba Agata? ¡No! La de los Monsters Addams. ¡Morticia! ¡Oh, por Dios! La que se llama Miércoles en España. Creo que se llama Miércoles. Ok. Y este... Zeus. Creo que es Zeus. ¡Oh! Está súper bonito, ¿no? Toda una sala de superhéroes coleccionados. ¡Oh! ¡Coleccionados! ¡Por Dios! ¡Qué peligroso esto! ¡Por Dios! Yo me voy. ¡Ahí está Blue! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! Pero primero hay que oprimir este botón. ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Me agarró Blue! ¡No! ¡No se vale! ¡Me agarró Blue! Bueno, vamos a mirar otra vez. Vamos. ¿Por dónde es que era? Ah, por allí. Eso. Ya tenemos oprimido el botón. ¡Ahí viene Blue! ¡Ahí viene Blue, chicos! ¡Ahí viene Blue! ¡Ahí viene Blue! ¡Ahí viene Blue! ¡Ay! ¡Me quiere agarrar Blue! ¡No! ¡Sí! ¡Menos mal se subió por la escalera! ¡No! ¡No! ¡Me da! Ese Blue es muy peligroso, chicos. Ok. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Chicas. ¡No les dé miedo! ¡No les dé miedo! ¡No les dé miedo! ¡Vamos! ¡Enfrentemos! ¡No! ¡No! Creo que me puse a darles consejos si Blue me alcanza. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! Aquí hay que saltar. ¡Salta Fe! ¡Ah! ¡Sí! ¡Salto de Fe! ¡Oh! ¡Chao, Blue! ¡Chao! Mírenlo, mírenlo. Ahí ya se puso a guardear la celda otra vez. Ok. Bueno. Por lo menos ya lo logramos vencer. ¡Uy! Por acá esto está complicado. Ok. Esto está muy complicado. ¡Oh! Ok. Estamos aquí en la línea. Estamos aquí en la línea. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah! No había que saltar, chicos. Es que como la otra compañera saltó, entonces yo salté. Bien. Perfecto. Listo. ¡Uy! ¡Ah! ¡Me caigo otra vez! Ok. Ok. Aquí que tenemos. ¡Uy! Estamos en el baño. Estamos en un baño todo extraño, chicos. ¿What? Miren. Ahí está It. La cosa. ¡Ah! Ahí está It. ¡Horrible! ¡Oh! Está el Minion. Está el Hulk. Y está... Horrible. No sé quién es ese. O esa. No sé. Horrible. Tiene bigote. Ok. Vamos. Creo que hay que... Aquí mirar a ver cuál es la puerta. A ver. ¡Oh! Una calabaza. ¡Uy! Ese está cochino. Ese está vuelto. ¡Bah! Vale. Popó. ¡Oh! Otra calabaza. Ese huele horrible. Allá no me va a meter nunca. Una pala. Y acabamos. Acabemos. Acabemos. Eso. Vamos. 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 Vamos a acabar. Vamos a acabar. ¡Aso! Perfecto. Bueno. ¿Aquí para dónde? Eso está terrible. Eso está tenebroso. Ok. Creo que hay que saltar allá. ¡Hoy ya! Eso. Uno. ¡Hoy ya! Dos. ¡Uy! Tres. ¡Uy! Sí. Perfecto. Lo logramos aquí. ¡Perfecto! ¿Qué? Miren. Es un Bob. Es una versión de Bob Esponja tenebrosa. Horrible. ¿Y este es el pirata Jack Sparrow? No. Ese no es Jack Sparrow porque tiene un gancho. Se llama el pirata de Peter Pan. ¿Cómo se llamaba? Garfio. Ah. Pues Garfio se llama. Ok. Eso. ¡No! ¡No! Me caigo, chicos. Eso. 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 ¡Uy! Salté. ¡Uy! Casi me caigo, chicos. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Allá qué? Está oculto. Ok. Vamos de nuevo aquí. Por acá. Vamos por acá. Vamos. Eso. Eso. Eso, chicos. ¡Eso! Llegamos. ¡Uy! Ese sí es el Sonic naranja. Miren. Ese sí tiene los ojos como son. ¿Qué? Estos están en la playa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Miren el del juego del calamar. El del Squid Games. ¡Wow! ¡Oh! Capitán América. Ok. Perfecto. ¡Uf! Miren eso. Ok. Ese es el Star Wars. No se ve muy bien. Se ve todo negro. Ok. Este es Superman malo. ¡Y Mickey Mouse! ¡Hola, Mickey! Hola, chicos. Perfecto. Ok. ¿Aquí cómo es? ¡Oh! Esto es más complicado. Ok. Aquí hay que saltar acá. 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 ¡Uy! Esto está horrible. Hay unos pinchos allá abajo. ¡Uy! Aquí. Perfecto. ¡Uy! Eso. ¡Uy! ¡Perfecto! Lo logramos. ¡Uy! Ahí está el guardia de los Squid Games. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! La roca. ¡Oh! La roca maleola. ¡Oh! Esto parece Indiana Jones. Ok. Sí. Parece la... 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 La jungla perdida de Indiana Jones. ¡Ah! ¡Miren a Shrek! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren a Shrek! ¡Oh! ¡Miren este! Este se llama Logan. El de los X-Men. ¡Uy! Cuidado que me coge. Perfecto. Ahora sí. ¡Corramos, chicos! ¡Corramos! 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 ¡Uy! Hay que ocultarse, chicos. Hay que ocultarse. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡Uy! Esa... Esa esfera de dónde vendrá, chicos. Quiero ir a ver la esfera. ¿Me acompaña? Vamos a ir a ver de dónde viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me cogió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Y me cogió desde bien atrás! ¡No! ¡No! ¡Por curioso! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Ya! ¡Por curioso! ¡Me cogió y me aplastó por curioso! ¡Desde tan lejos! ¡No! ¡Era al otro lado, chicos! ¡Me olvidé! Es que me fui para allá y pensé que era desde atrás. ¡No! Ahora que me toca esperar. Pues esperemos esa esfera. Ok. ¡Perfecto! Creo que estaba cometiendo un pequeño error, mi querido Watson. Ok. ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Eso! ¡Chao, esfera! Y aquí supongo que hay que correr lo máximo que se pueda. ¡Si alcanzamos a llegar! ¡Si alcanzamos a llegar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No alcanzamos a llegar, chicos! ¡Oh! ¡Por Dios! Ok. Vamos a ver. Vamos para allí. ¡Perfecto! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que tú sí puedes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo esto! Ok. Ok. Saltamos. ¡Perfecto! Ya. Con esto ya la tenemos. Perfecto. Listo. ¡Uy! ¡Está flotando! Ok. ¿Qué dice ahí? ¿Bobina de velocidad? Ok. ¡Consejo! Te da más velocidad. ¡Ah! Speed Coil te da más velocidad. Ok. Ok. Ya entiendo. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 Creo que hay que activar algo acá. ¡Sí! ¡Actívalo! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Me agarró Grin! ¡No! Bueno. Ya está activo. Creo que ya está activo eso. Creo que sí. Y tenemos que correr. ¡Corre lo máximo que puedas! ¡Corre! ¡Que se vino Grin! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Me agarra! ¡Ay! ¡Que me agarra Grin! ¡Oh! Bueno. Por lo menos ya pasamos a Grin. Perfecto. Uy. Y me dio mucho miedo porque cogí una antorcha. Y me quería quemar con esa antorcha. Ok. Uy. ¿Qué hay allá? ¡Oh! ¿Qué hay allá, chicos? ¿Qué hay por allá, chicos? Quiero ver. No. No se puede ver. ¡Oh! ¡Qué bonito arcoiris! ¡Wow! ¡Wow! Perfecto. Por aquí. Ah. Lo mismo. Ya. Ok. ¡Pum! Activamos la campanita. Sí, chicos. Activen la campanita. Suscríbanse al canal y dejen un like. ¡Sí! ¡Sí! Perfecto. ¡What! ¡Cuidado con ese Blue! ¡Ay! Casi me agarra. ¿O no? No me puede agarrar. ¡Oh, no! Lo podemos atravesar. ¡Oh! ¡Rainbow Friends! Ok. Llegamos al mundo de los Rainbow Friends. Ok. Ok. Uy. Ahí hay arma, chicos. ¡Oh! ¡Wow! Allá hay muchas armas. Ok. Eso es como la cafetería, ¿no? Ahí sí. Ahí dice cafetería. ¡Oh! Miren. Acá hay armas y todo. Pero eso creo que hay que pagar por ello. Bueno. Vamos a coger esta cosa. Listo. ¿Y qué hacemos? ¿Ya me la tomé? ¿Así de rápido me la tomé? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Wow! Esto está súper épico. ¡Wow! Como dice Goku. ¡Súper épico, papus! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! ¡Me caí! Es que va demasiado rápido, chicos. ¡Oh! ¡Miren este mundo! Pareciera como si fuera el cielo con un montón de arcoiris. Mírenlos, mírenlos. ¡Wow! ¡Uy! Allá está Blue también sentado en las nubes. ¡Uh! No puede ser. ¿Sí? ¡Oh, sí! Allá está Blue sentado en las nubes. ¡Hola, Blue! ¡Wow! Está súper genial. ¡Wow! Y hay que tener mucho cuidado. ¡Uh! ¡No! Quise frenar. Quise frenar. ¡No! No se puede. Ok. Vamos de nuevo. Eso. 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 Bueno, los saltos son súper largos, ¿no? Menos mal. ¡Upp! 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 ¡Ahora sí vamos a pasar! ¡Ahora sí vamos a pasar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Uy! ¡Ahí había otro camino o no! Pero ese no era. Ese no era, chicos. Lo logramos. ¡Perfecto! Ahora sí. Subimos por aquí. ¡Perfecto! Subimos por aquí. ¡Listo! Llegamos a la sala de almacenamiento. Ok. ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Creo que es por aquí. Ok. Hay que colocar esta cosa que se llama respawn. ¿Para qué es el respawn? ¡Ah! ¡Ah! Para que respawmee la escalera, chicos. Ok. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que creo que esto lo hicimos en el video pasado. De... ¿Cómo se llama? De... ¡Pommy! ¡De Pommy, chicos! Y esto hay que ponerlo por aquí. Creo que habrá que ponerlo aquí. Creo que así. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me caí! Ok, ok. Vamos. Creo que hay que ponerla un poquito más atrás. Por acá. Aquí. Creo que ahí. Creo que sí. Listo. Creo que sí. No, pero no me deja. Por Dios. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No, pero ¿por qué? Ok. Vamos a intentarlo así en tercera persona. Vamos. ¡Sí! ¡Aso! ¡Perfecto! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! Vamos subiendo. ¡Aso! ¡Perfecto! ¡Listo! No hay nada más por acá. Ok. Vamos en tercera persona. ¡Uy! Ahí. Este ventilador... ¡Uy! Hay que subir por allá. Por Dios. Este ventilador... ¡No! ¡Ah! Este ventilador... ¡No! Me empuja hacia los pinchos. ¡Oh! Por Dios. Es una turbina. No es un ventilador. Es una turbina. ¡Oh! Por Dios. ¡Ah! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Listo! Saltando. Chicos. El truco es saltando para poder pasar ese pedazo. Ok. Ok. Vamos por aquí. ¡Uy! Esto está más complicado, chicos. ¡Uy! Eso. ¡Uy! Eso. ¡Uy! Eso. ¡Uy! Eso. Vamos. 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 Vamos que sí podemos. ¡Uy! Cuidado. Cuidado ahí, chicos. Cuidado. ¡Uy! Ok. Ok. Y aquí vamos a la red derechito. ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! Lo logramos. Ok. Hay que activar. ¡Ah! Ya me acordé. Hay que activar esto. ¿Cómo es que se llama? ¡Uy! Bueno, chicos. Hay que activar las válvulas. ¿Listo? Vamos a activar. ¡Ah! Ok. Es por este tubo. Y después pasamos acá. ¡Ah! Me estaban haciendo trampa. Ok. Vamos por acá. Eso. Bien. Subimos. Perfecto. Bien. Ahora activamos esta de aquí abajo. Vamos a activar esta de acá abajo. ¡Uy! Eso. Perfecto. Activamos. Bien. Y ahora, ¿por dónde nos vamos? No. Queda más fácil saltar. ¡Ja, ja, ja, ja! Queda más fácil hacer eso. Y nos vamos aquí a desactivar esta. ¡No! ¡Me caí! ¡Por Dios! Ok. Sí. Nos queda una sola válvula. Miren allá, chicos. La primera válvula que estaba aquí. ¿Listo? Y aquí ya nos podemos subir. Y ya. ¡Listo! Vamos. Avancemos poco a poco. Pasito a pasito. Dale suavecito. ¡Uy! Eso. ¡Uy! Eso. Perfecto. ¿Listo? Ahí. ¡Uy! Eso. Perfecto. ¡Uy! ¡Aso! ¡Chico! ¡Lo logramos! ¡Uf! Casi que no logramos esos de los tubos. ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡What! ¡No! ¡Uy! ¡Chicos! ¿Otra vez? ¡No! Otra vez desde el principio. ¡No! ¡Uh! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos a salir de esta cárcel de los Rainbow Friends! ¡Uy! ¿Qué? ¡Me quedé buggeado! ¡No! Me quedé atorado, chicos. ¡Upa! 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 ¡Nanga style! ¡Uy! ¡Uya! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Más! ¡No, chicos! ¡Hay más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por fin, chicos! ¡Uy! ¡Había más! ¡Miren! ¡Había más! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Perfecto! ¡Y este! ¡Ya me lo sé! ¡Uy! ¡Eso! ¡En un solo salto, chicos! ¡Aquí saltamos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Todo esto para llegar a la cafetería! ¡O sea! ¡Esa vuelta tan rara! ¡No hubieran abierto esta puerta! ¡Uy! ¿Quién es ese? ¡El cocinero! ¡Oh! ¡El cocinero! ¡Ese es! ¡Ese es! ¿Cómo es que se llama? ¡Orange! 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 ¡Acuérdense del nombre, chicos! ¡Orange! ¡Oh! ¡Hay que coger esto! ¡Y hay que dispararle a Orange! ¡Hay que dispararle! ¡Bum! 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 ¡Hay que dispararle! ¡Sí! 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 ¡Hay que dispararle a Orange! ¡Ok! ¡Ay! ¡Hay que pegarle como en los brazos, chicos! ¡Ese Orange! ¡Vas a morir, Orange! ¡Vas a morir! ¡Sí! ¡Chao, Orange! ¡Y explotó y todo! ¡Ay! ¡Tengo una linterna! ¡Ah! ¡No sabía que tenía una linterna, chicos! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Miren! ¡Tengo una linterna! ¡Una linterna! ¡Oh! ¡Está genial! ¡Listo! ¡Vamos con la linterna! ¡Vamos a bajar por acá! ¡Sí! 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 ¡Al vacío! ¡Sí! ¡Un salto de fe! ¡Uh! ¡Tobogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ouch! ¡Perfecto! ¡Qué tobogán! ¡Dios mío! ¡Ok! ¿Aquí qué tenemos que hacer? Tenemos que subir... ¡Uy! ¡Eso está! ¡Ay! ¡Miren eso! ¡Uy! ¡Eso está súper vacío de ahí para abajo! ¡Uy! ¡Qué miedo! Ok. Vamos para acá. Esperen un momento. ¡Ay! ¡Por Dios! Vamos, vamos. Eso. Vamos. Pero con una sola mano. Está flotando con una sola mano. Miren, chicos. ¡Uy! Está tenebroso el asunto. ¡Tenemos la salida! ¡Sí! ¡La salida! ¿Qué pasó con la salida? Déjenme abrir. ¡Abrir la salida! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Tengo que quitarme la linterna? ¡Ay! Sí. Ya tengo que quitarme la linterna. Ok. Ok. Vamos. ¿Qué es esto? ¡Wow! Está genial. ¡Oh, no! ¡Los láser! Me desbarataron los láser. Ok. Hay que evitar los lásers. Ok. Se me van a olvidar los lásers. ¡Uy! Perfecto. Y el otro... Ah, ya sé. Aquí, cuando vaya llegando, hago esto. Hago esto. Eso. Me voy al sentido de los lásers. Al sentido de los lásers. Eso. Perfecto. Aquí. Vamos por acá. Eso. Vamos. Perfecto. ¡Listo! Ya creo que sí. Llegamos. Ah, está al otro lado. Está al otro lado. ¡Uy! Cuidado con los lásers. ¡Ay! Perfecto. Uy, esto es un montón de armas. Por Dios. Listo. Aquí. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos? Tenemos que saltar allá, ¿cierto? Dice. Utiliza tablones de metal para cruzar. Ok. La flecha me dice que hay que subir por acá. Perfecto. ¡Oh! Miren los tablones de metal. ¡Claro! Esperen un momento. Los voy a dejar allá. ¡Uf! Eso. Este para allá. Eso. Este para allá. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Son tres. Son tres. Listo. Perfecto. Y este para allá. Listo. Ahora sí. Saltamos para otro lado. Cogemos el tablón. Y este. Supongo que hay que poner este acá. Sí. Perfecto. Nos llevamos este otro. Por si acaso. Para pasar. Eso. Acá. ¡Oh! Cuidado. Es que está complicado. Ahí. ¡No! ¡Se me cayó! ¡Ay! ¿Puedo usar este, no? ¡Ay, sí! Puedo usar ese para pasar. ¡No! Pero ahora se me cayeron los dos. Ok. Me queda uno. Me queda una oportunidad, chicos. Me queda una oportunidad. Ahí. ¡Uy! Pero está muy al borde. Ok, chicos. ¡Ah! Ya entendí. Ya entendí. Ahí. Supongo. Sí. Es ahí. Es ahí, chicos. No hay que dejarlo tan al borde. ¿Listo? Ok. Vamos. Por acá. Ahí. ¡Perfecto! ¡Listo, chicos! ¡Pasamos! ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Mira! Es un policía. ¡Uy, se vino, se vino, se vino. ¡Bum, bum, bum! Es igual que la de Pomi. ¡Vamos, vamos! ¡Bum! 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 ¡No! ¡Bum! 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 No entiendo. ¿Se queda quieto o camina muy despacio? Ok. Hay que dispararle a los brazos. Eso. Creo que sí. Ya está deshabilitado. Vamos, vamos, que sí podemos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo destruimos! ¡Oh! ¡Una explosión! ¡Una explosión cataclísmica! ¡Sí! ¡Genial! Lo logramos. ¡Uy! ¡Qué pro soy! ¡Uy! Esa luna hermosa. Miren. ¡Oh! Le tiré una manzana. Una piña. ¡A la luna! ¡Perfecto! Para que los marcianos coman un poquito. ¡Uh! ¡Puedo disparar! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Dispara bolita pro. Dispara. ¡Bum! ¡Bum! No, pero no sale nada. ¡Oh, no! Hay que caminar por allí. ¿Y por qué te saliste? Ese carro me dejó muy lejos, chicos. ¡Cinco mil años más tarde! Ok. Hay que subir por la escalera, supongo. ¡Uy! Me va a estornudar. Voy a estornudar, chicos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Perdónenme. Me da alergia los tubos cochinos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ok. ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Sí! ¡No fuimos en el helicóptero, chicos! ¡Sí! Hemos salido de esta cárcel de los Rainbow Friends. Una cárcel un poco rara, un poco extraña, ¿no lo creen? Y bueno, chicos, aquí saltando con la antigravedad en el Rainbow Friends. Nos despedimos con este cielo apocalíptico, chicos. Muchísimas gracias por estar en este video. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen un like, chicos. Damas y caballeros, niñas y niños, estamos cayendo al vacío, al infinito y más allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, chicos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Suscríbete!